¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Me tocó en suerte hacer el video hoy para el Supercombo del Deporte sobre la gran victoria de América en el Clásico frente a Millonarios. Y digo que me tocó en suerte porque la verdad disfruto mucho de ver jugar al América. Yo no soy hincha del América, pero me rindo frente a los buenos espectáculos. Me gusta el fútbol. Y el fútbol bien jugado mucho más. A mí me sedujo mucho el Millonarios que salió campeón. Su fútbol, el de Gamero. Me gustaba muchísimo la manera como proponía, como atacaba y me pareció un justísimo campeón por su fútbol. Ahora el turno le toca al América. Me seduce. A mí me gusta mucho ver jugar al América. Ver lo que hizo hoy en el primer tiempo para ganarle apenas 1 a 0. porque hay mucha gente que se pega de los resultados y de los números para tratar de ver si la diferencia entre un equipo y otro es la que el resultado indica. Y yo no me canso de repetir cada vez que hago comentarios de partidos de fútbol que meter un gol es fácil. Jugar bien es muy difícil. Y América juega bien. Y más allá de que es el equipo que más goles marca en el campeonato. Pero hoy los méritos, los atributos, los elogios son para la defensa. América en el primer tiempo limitó a Millonarios a un par de remates. Tengan presente que cualquier equipo de fútbol en el mundo, por bueno que sea, siempre recibirá un par de llegadas, dos, tres llegadas. Y mucho más si ese equipo juega como juega América. Absolutamente expuesto en su zona posterior en la intención permanente de buscar el gol, de atacar, de ir, de agredir, de someter al rival, de jugarle en campo contrario, de todas esas cosas extraordinarias que América propone. Que a veces salen y a veces no salen. Pero cuando salen como hoy, en el primer tiempo frente a Millonarios, más allá del nombre de Millonarios, es que el América siempre que sale a una cancha en cualquier estadio del país, quiere hacer lo mismo que hoy. ¿Qué es lo mismo que hoy? Usted se preguntará, bueno, jugar en el campo contrario. Someterlo, manejar la pelota, hacer más de 300 pases durante 45 minutos, buscar siempre la profundidad con un pase, no salir a jugar a cualquier cosa, a lo que salga, sino frente a lo que se planificó y frente a una idea futbolística. Defenderse atacando, defenderse recuperando tras pérdida en el campo contrario, como lo hizo hoy en la primera parte, la cantidad de balones que América le recuperó a Millonarios es impresionante. América no dejó salir a Millonarios, que hoy vino a jugar, fíjense el respeto de Millonarios, la inteligencia de Gamero de aceptar que la nómina que traía hoy, con ausencias importantes, era para guardarle el respeto a un equipo que con la pelota sabe mucho como América, y montó un 5-4-1. El único jugador que intentaba o que tenía para tratar de hacer algún daño era Uribe, y Uribe no pudo porque Paz estuvo permanentemente atento a sus movimientos. Si ellos se defendieron con 10, 9 y el arquero, dejando solo Uribe arriba, pues América dejó solamente a su arquero, Soto y a Paz, y los 9 restantes, todos al ataque, todos en campo contrario, buscando el resquicio, buscando la manera de entrar, porque la posesión de la pelota la tiene América. Ahora, encontrar los espacios requiere de otra cantidad de atributos, la movilidad, que el rival se desconsente un instante y deje ese espacio, saberlo ocupar. No es fácil, no es fácil entrarle a un equipo que se defiende con tantos jugadores, pero verle hacer eso a Millonarios, al campeón de Colombia frente a América, pues es un reconocimiento hacia lo que hace el cuadro del profesor Lucas González. Fue muy bueno el primer tiempo. Mucho más cuando en defensa, América no tenía varios de sus jugadores fundamentales. Yo sé que muchos hinchas americanos estaban muertos del susto y estaban con ese interrogante, ¿qué va a pasar? ¿Qué irá a hacer el técnico hoy? ¿Pondrá otra vez a Portilla? ¿Pondrá Paz? Bueno, puso a Paz, puso a Portilla, al que quieran ustedes, pero esos son futbolistas que simplemente tienen esa zona de referencia como punto de partida. Portilla terminaba defendiendo, pero como tenía todo el tiempo la pelota América, pues el único que aparecía en defensa en la foto era Paz, Paz y el arquero Soto. Después, ustedes saben que Joyce en Escobar dicen que es lateral izquierdo. Mentira, juega todo el tiempo de la mitad de la cancha hacia arriba. Que Sneijder Mena es el lateral derecho. Mentira, juega casi como un extremo durante el primer tiempo. Entonces, América es un equipo repleto de virtudes y con la pelota es muy, pero muy fuerte. Vaya, sáquesela. Porque no es que Millonario le dijo, juegue usted. No, es que América le pone las condiciones porque el que tiene el balón pone las condiciones. Gran primer tiempo de América. Lo mejor que le he visto al equipo de Lucas González. Y eso quiere decir que se va afinando cada vez más la idea que cada vez más estos futbolistas que escogió hoy son los que más clara la tienen. Por eso reclamé en el programa del Supercombo del Deporte la presencia de Carlos Darwin Quintero. Y fue muy importante Carlos Darwin Quintero. Ahora, si se llega en ese nivel competitivo a las finales, va a ser extraordinario. Y la pregunta que queda, porque a todos nos queda, es qué pasó en el segundo tiempo. ¿Qué pasó en la segunda parte? Porque el primero, el dominio fue absoluto, desde los números fantástico, y después simplemente un gol convertido. Pudieron haber sido uno o dos más. No fueron tantas las cantidades de gol que se crearon, pero sí un par por lo menos, como para ver, digamos que un 2 a 0. Pero igual en el 1 a 0, lo que yo quiero marcar es que fue una goleada futbolística de 1 a 0. Pero goleada futbolística de América sobre Millonarios. En el segundo tiempo, Gamero tiene que desbaratar lo que montó, los 5, y tiene que tratar de equilibrar y buscar un poco más el resultado, porque de continuar como estaba, se le iba a venir la noche. Y mete a McAllister Silva, que es un jugador muy inteligente, muy capaz, para que ellos puedan empezar a disfrutar un poco más de la posesión de la pelota, equiparar a la América, por lo menos en la tenencia. Y evidentemente lo logran. Esa sensación de que ellos tenían más la pelota que la América, sí da cuenta de que América también cambia su manera de ser. Y esa forma de jugar del segundo tiempo, para mí, no representa a la América. Barrios muy en la de él, con dificultades para ganar y para superar el uno contra uno, tirándose hacia el centro, la pelota siempre se le queda, hay un enganche que no sale, y tuvo dificultades, no tuvo el brillo de otros partidos. En fin, algunas dificultades ofensivas que no permitían que América terminara con mejor lujo de detalles, lo que bien hizo. Y en el segundo tiempo, ese querer jugar más en la individual, más en largo, más transiciones, que es válido, porque si el rival se te viene encima, pues te va a dar los espacios, y ahora ya América había conquistado el gol, ahora puede demostrar otro registro futbolístico, que es el de las transiciones, que es absolutamente válido. Pero América no estuvo fino en eso, y entonces tuvo que soportar el partido más en defensa. Cuando a América lo aprietan, y ya no le dan la salida tan fácil desde el fondo, el peligro es que se equivoquen saliendo. Y América apuesta a riesgo, toma el riesgo de que se equivoque saliendo, porque ese es su estilo, eso es su manera de jugar y de sentir. Es decir, no pidan que no lo haga porque lo va a hacer América. Y afortunadamente esta vez, aunque hubo un par por ahí de equivocaciones, no se lo cambiaron con gol, como en las épocas pasadas, que cada vez que se equivocaba era gol en contra. Ahora no sucedió eso, y América pudo disfrutar bien del partido hasta el final. Después del minuto 81, cuando América vuelve a hacer una jugada de más de 15 toques, que por poco termina siendo el segundo gol de América, después de esa jugada, América vuelve a echarle mano a la pelota, que es su mejor herramienta, su mejor argumento, lo que más sabe hacer y mejor sabe hacer. Y ya con la pelota, entonces se defiende, descansa, la tira muchas veces para atrás, completamente válido, posesión de la pelota y esperar que el tiempo pase, pase, pase. Si hay un espacio, se ataca y se crea una oportunidad de gol. Pero si no lo hay, es pelota para defenderme, porque no tengo mis defensas naturales con los que me pueda defender, así que voy tranquilo a manejar la pelota y aguantar y aguantar y aguantar. Y América lo termina haciendo muy bien esos últimos 16 minutos, porque dieron 7 de adición. Esos 16 minutos, América los vuelve a jugar con la posesión de la pelota como elemento fundamental. América se trepa. Ahora vamos a los números, porque desde los números también es brillante lo de América. Décimo partido con el arco en cero. América de hoy. Sin defensas, sin sus tres defensas titulares, sin laterales oficiales titulares. En fin, y otra vez arco en cero. Llega a 14 partidos invicto. 37 puntos, mejor marca de puntos para Lucas González en torneos cortos de cualquier técnico en la historia del conjunto escarlata. Es decir, sigue siendo el mejor ataque, una de las mejores defensas, con todo y lo que sufren, es una de las mejores defensas del campeonato. Y entonces América disfruta de un gran momento desde los números, pero también desde la idea. Si América llega aceitadito a las finales, yo creo que estamos frente, y los hinchas lo pueden decir con toda seguridad, frente a un gran candidato. Un gran candidato. Va a ser muy difícil que alguien le pelee a la América, posesión de pelota, dominio de juego, que alguien lo supere en esos ítems, que generalmente salen en los registros a favor del cuadro escarlata. Un poco más de seguridad en los complementos, o por lo menos en este complemento, América no se puede ir de la idea. Hay que siempre defenderla, siempre tener en cuenta que eso es, ese es su fútbol, ese es América, posesión, circulación, mucho correr, mucho sacrificio, muchos respaldos defensivos para los que se quedan atrás. En fin, los argumentos que todos queremos verle a un equipo perfecto, pero equipos perfectos no lo hay. Pero que América merece un aplauso por lo que hizo en el primer tiempo, y por esta victoria, yo creo que sí. Repito, el año pasado fui hincha del fútbol de millonarios. Este año soy hincha del fútbol de la América. Soy hincha del fútbol de águilas, que juegan muy bien con la pelota. Esos equipos y esas propuestas son las que a los que, como en mi caso, no somos hinchas, pero nos gusta el fútbol, queremos ver en más estadios del país. Esa es mi opinión. Gracias a ustedes por ver y por escuchar. No olviden dejar un me gusta. No olviden, si no lo han hecho y se encontraron con el video, suscribirse al canal del Super Combo del Deporte para que seamos la comunidad deportiva número uno de la ciudad de Cali para el Valle del Cauca, para Colombia y para el mundo. Los leo en la caja de los comentarios. Y como siempre, la invitación para el Super Combo del Deporte, el programa de Radio Red de RCN, lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Que descanse.